Hace unos años esta entrevista virtual era ciencia ficción, pero hoy desde esta sala podemos mantener una conversación con otras dos personas que están en Madrid y en Berlín. Todo gracias a una tecnología desarrollada en Zaragoza y que ha convertido a esta empresa en una de las mayores exportadoras de la comunidad. Acuerdos comerciales con distribuidores en distintas geografías, tenemos presencia activa en los países nórdicos, en Sudam, en Oriente Medio, en Asia Pacífico, y en todo Sudamérica. Sus clientes son las grandes multinacionales, compañías que ahorran costes en el desplazamiento de sus ejecutivos, ya que hasta mil personas pueden entablar reuniones virtuales e incluso compartir documentos de trabajo en una misma sesión. 32 ingenieros informáticos trabajan con hasta 3 y 4 monitores a la vez. Un estrés que en Dialcón despejan en el gimnasio o haciendo deporte en el mismo edificio en el que trabajan. Mejora en la vida de las personas, en la conciliación laboral, que son dos grandes palabras, y yo creo que no hay que olvidar también la reducción de efectos contaminantes de uso de tecnologías verdes. Desde hace nueve años, los desarrollos informáticos que venden les han convertido en competidores directos de IBM o Microsoft. Bueno, muchas gracias por vuestro tiempo. Nos vemos.